Uruguay. Ayer les contábamos a la noche acerca de un terrible accidente donde lamentablemente dos chicas de 27 años fueron protagonistas fatales del mismo. Fue un choque frontal entre ambos vehículos y estamos también trabajando con nuestro colega desde Punta del Este para hablar acerca del hecho. ¿Cómo estás, Sonia? Te saluda desde aquí, desde Teleferrosario. Buen mediodía. Buen mediodía, Sonia. Y sí, es una de las tragedias que lutan por estas horas aquí a Punta del Este, principalmente por una temporada que viene siendo excelente y bueno, el accidente que se da ayer en horas del mediodía, en una ruta muy transitada, en una ruta muy bien señalizada también y que por eso sorprendió por la magnitud del accidente. Para aquellos que conocen Punta del Este, estamos hablando de la ruta 104 que está enseguida de la rotonda de la ruta 10, aquellos que pasan manantiales y van hacia la zona de José Ignacio, es una ruta que comunica manantiales con la ruta 9, es una zona de mucho tránsito, de allí se puede no solo comunicar con esa ruta sino también ir a diferentes chacras que se encuentran con gente y bueno, en este caso en un accidente que dejó como saldo dos personas muertas, dos de ellos que aún siguen internados y en estado, uno de ellos en estado grave. Bien, bueno, ahí está, para actualizar acerca de esta situación que bueno, fue reflejada obviamente en todos los medios.